Rosa María Martínez, jefa de la jurisdicción de los servicios de salud de Zacatecas, en rueda de prensa dio a conocer la actualización de la información de los casos de clenbuterol que se presentaron hace algunos días. La situación de personas que al parecer se reportaron con intoxicación de clenbuterol por consumo de carne de res el día 26, se le está dando seguimiento a esta situación, si se ubicó el lugar de donde sale esta carne contaminada, la carnicería pues ya aquí Cofepris, el responsable de este programa, que lleva el seguimiento de estas situaciones epidemiológicas, el médico veterinario José Ángel Martínez pues le da seguimiento a estos casos, al momento se reportaron 38 casos de presunto intoxicación por carne, en realidad solo 9 cumplen con los criterios para mandar el muestreo al Indre, hasta México al laboratorio nacional, pasa por laboratorio estatal, se va al laboratorio nacional, no tenemos aún los resultados. Ahorita, al momento llevamos un caso reportado por dicha intoxicación que se encuentra hospitalizado en el Hospital General, aquí zona 2 del IMSS, es lo que tenemos al momento, sin embargo se está dando seguimiento epidemiológico por si se presentaran presuntos casos de dicha intoxicación y queremos que la población identifique los signos y síntomas de esta intoxicación por clenbuterol, que serían temblor fino, taquicardia, cefalea, puede haber mareo, presentarse mareo, puede presentarse vómito, llegar al vómito pues, náusea y ansiedad, entonces estar pendiente de esta sintomatología para acudir de inmediato a atención médica. Con imágenes de Marlene Hernández, informo para B15 Noticias, Ernesto Azquez.